La Cancillería Colombiana se ha pronunciado en un comunicado con los requisitos que deben tener los colombianos para entrar a México, debido a la difícil situación que están viviendo los turistas colombianos que llegan a México por las retenciones abusivas, maltrato y mala información. Entre los requisitos se encuentran, diligenciar el formulario de pre-registro, contar un alocamiento para toda la estancia, recuerde portar impresa la constancia de pago con los datos de su hotel, en caso de que haya sido invitado por alguien. Debe presentar una carta de invitación firmada por su anfitrión, con sus datos de contacto, copia de comprobante de domicilio, recibo de servicios públicos y una copia de la identificación de esa persona, afirmaron en el comunicado. El documento también resalta que contar con los requisitos no garantiza el ingreso. Tenga a la mano los teléfonos del consulado, en caso de presentar cualquier inconveniente con el ingreso a México. Asimismo, hacen una advertencia, si es inadmitido tiene derecho a comunicarse con el consulado y con un familiar. La aerolínea es la responsable de brindar la alimentación a los viajeros en posición de rechazo y proveer el vuelo para retornar al lugar de origen.